Hola, hola, saludos mi gente, saludos a todos, bienvenidos en mi canal, hoy vamos a hacer de cenar mi gente, gracias a Dios, espero que estén bien ustedes, muchísimas gracias por su apoyo, espero que se encuentre muy bien con su familia, donde quiera que estén, yo aquí bien, gracias a Dios, aquí tengo alitas de pollo mi gente, vamos a preparar unas alitas fritas o empanizadas, en vez de pechuga yo voy a usar alitas, yo aquí le voy a poner pimienta negra, ya las lavé, ya las corté, nomás lo vamos a ponerle pimientas negras molidas, recuerden no le pongan mucho porque pica, verdad, y con la mano limpia lo vamos a estar moviendo todas las alitas, para que agarren y pongan sal mi gente, esta es a mi manera, así lo preparo yo, y lo vamos a poner poquito, este es ajo con sal y limón, poquito, poquito, no le echen mucho, pero si a ustedes les gustaría echar más, echen más, espero que les guste este video, muchísimas gracias por su apoyo y lo vamos a estar moviendo hasta que agarren sal a cada alas, ok, no soy perfecta, pero aquí vamos a hacer la gaceta, vamos a hacer el intento, verdad, espero que les guste este video, muchísimas gracias por su apoyo, así se mira, estas alas huele rico, así me quedo, voy a lavar mis manitas, mande mi amor, no, todavía no hijo, aquí estamos mi gente, aquí tenemos pan, o tengo pan molido, lo voy a poner en este plato, aquí yo batí huevos, la yema y la clara, aquí todo, lo voy a sacar, el tenedor, aquí tengo huevo, aquí tengo harina, tiene sal, tengo pan molido, las alas, le eché pimienta negra, sal, dientes de ajo, perdón, ajos molido, es ajo molido, pimienta negra, sal, es lo que le eché a las alas, aquí ya tengo el pan molido, aquí ya tengo el pan molido, y la harina, y el huevo, agarramos, disculpenme, se escucha mi hijo, ahí anda en la sala, aquí tengo las alas, yo agarro una ala, o dos alas, con las manitas, hermosas, si ustedes quieren poner guantes, adelante, ustedes quieren usar una tenaza, una pinza, como ustedes lo conocen, ustedes usan, y yo con mis manitas, agarro las alas, cálmate mi amor, por favor, gracias, Moisés, así, así me quedan con harina, con las manitas, estas alitas, si ustedes no quieren usar el huevo, y el pan molido, y harina, ustedes lo pueden freír así, no más, pueden hacer fritas, pero yo lo voy a hacer así, como pollo empanizado, en vez de pechuga, voy a usar las alas, y lo voy a echar en el huevo, como les había comentado, pueden usar, tenedor, o con las manos, como a mi, y ahora lo vamos a poner, en el pan molido, este es a mi manera, o mi estilo, así, pueden ponerles dos capitas de huevo, si ustedes desean, pero, si desean con uno, con uno queda bueno, y aquí ya tengo el sartén, calentando, o quieren usar también la pura harina dos veces, ya tiene harina, y lo ponen así, en la harina otra vez, y pueden meterlo al huevo otra vez, así, ya depende de ustedes, pero, si no quieren ponerle mucho huevo, así son dos capitas de huevo, así, y al sartén, si no encuentran el pan molido, hagan nomás con pura harina, queda delicioso, queda rico, estas alas están riquísimas, espero que les guste este video, muchísimas gracias por apoyarme con mi canal, bienvenidos todos los nuevos suscriptores, si usted no está a suscribirse a mi canal, le invito a que se suscriban, así voy a estar haciendo mis alitas, espero que les guste, y ahorita que estén doraditas, y las vamos a bolsear, pueden acompañarlo con un arrocito, con frijoles, eso ya es al gusto de cada quien, así que, así lo preparo yo, quedan deliciosos, en vez de pechuga, porque también, si la pechuga, lo quieren usar para esto, es bueno, yo decidí, usar las alitas, así me están mis manitas, pero no pasa nada, yo voy a comer rico, voy a comer deliciosos, así se hace un tiradero, pero vale la pena, yo digo que es vale la pena, porque quedan ricas, cuando estén así, bien doraditas, así en ese lado de abajo, lo vamos a voltear, hasta que queden bien doraditas, ok mi gente? Ya! Mi gente, aquí estamos, así me quedo las alitas, bien doraditas, crujientes, espero que les guste, mira, aquí tengo más, cocinando, yo preparé frijoles, arroz, arroz con frijolitos, ay gracias bendito padre, con su permiso mi gente, aquí vamos a probar, mmm, y apio, aquí vamos a probar, las alas, bien doraditas, bien, los mientes, mmm, la verdad, agarra un buen sabor, le eché ajo en polvo, pimienta molida, y, mmm, no sé, harina, o pan molido, estos que tengo aquí, los hice con pan molido, así queda esto, con pan molido, se mira negrita la ala, es porque tiene pan molido, no vayan a pensar, que está quemada, mi gente, te mira, lo voy a comer, así se mira, no está quemada, tiene pan molido, por eso se mira así, mmm, quedó bien rico, bien deliciosa, mi gente, discúlpenme, que me puse a comer aquí, y así se ve, la diferencia, tan deliciosa, ustedes pueden usar, también puras harinas, mmm, de verdad, delicioso, y arrocito, este arroz, tiene papas, tiene cebolla, tiene ajo, tiene, maíz, o elote, y tiene, zanahoria, y con, los frijolitos, mmm, deliciosos, espero que les guste, más que nada, preparen sus alitas, buen provecho a todos, si no han cenado, y si ya cenaron, que bueno, gracias a Dios, muchísimas gracias, por su apoyo, que tengan, un buen descanso, en el nombre de Dios, y un bonito despertar, nos vemos, en el próximo video, muchísimas gracias, por su apoyo, discúlpenme, ahí están mis hijos, ya vamos a cenar, mi gente, nos vemos, al siguiente video, adiós, adiós,